ah hola a todos este bueno en este punto vamos a hacer una nueva unboxing a mi figura bueno es mi figura coreful de el juego videojuego anime porque le sacaron un anime del personaje del juego es etelia raiza y es este raizalín si no me estoy olvidando el nombre son tantos personajes tantas series que no me puedo acordar de todos también hace tiempo compré la figma es una figura bastante muy buena muy bonita con un montón de accesorios y bueno por ahí está el unboxing perdido en los en la lista de vídeos de unboxing no sabía que iba a salir esta figura y bueno cuando vi que iba a salir así me animé mucho a quererla y parece como ya saben es como si yo desear algo y él se materializa el universo me lo facilita igual de suerte había una disponible y no lo pensé muy dos veces y bueno es de la línea coreful y saben que las coreful son de las mejores países que han estado sacando relativamente calidad precio lo que te ofrecen tamaño son más baratas que las pop ups y eso que las pop ups y son económicas pero también se me hacen ya se me hacen más caritas y bueno y sin más que decir vamos a empezar a abrir esta figura bueno ya habiendo cortado los los aves los estéticos adhesivos bueno esta figura como muchas de las corefuls trae blister esto es algo que me gusta de la de esta línea no son como las bandas gritos gramos y ya saben estas líneas que economizan más y traen este bolsas y bueno aquí pueden ver a salen que está dentro de un blister o megas y bueno ahí está y bueno vamos a empezar a sacarla de la caja bueno primero vamos a hacernos cargo de la de la base luego se viene siempre aquí bastante fija y miren nomás el diseño esto es algo que me gusta mucho de de estas líneas de figuras porque las bases no son el simple este este base estándar de un solo color de negro o blanco éstas se esmeran en que sean bonitas y tengan un diseño es algo que me gusta mucho de estas marcas de estas figuras y como siempre no saben que esté bueno bueno vamos a sacar bueno aquí lo tenemos a nuestra figura de nuestra amiga este de salín donde ya saben del juego este muy gas no me pensé me sorprende la calidad de los detalles está bastante bonita ya saben que es una figura price estamos hablando de fibra económica es literalmente cuesta casi lo que cuesta un sonic si un sonic de la línea de videojuegos se alucina es un poquito más cara claro obviamente bueno eso es al precio a este anterior que traían hasta el distribuidor ahora si ya le han bajado bastante ahora sí casi un sol y te cuesta 20 dólares antes si te costaba 30 bueno estas figuras donde a los 30 dólares promedio y miren nomás el detalle que tiene es este la tela se siente bastante real con sus pequeños adornos y detalles ahí está mire ahí está su este es una estrella me encanta mucho el detalle de miren nomás el pelo que esté esto es algo que me gusta mucho de coreful es como hacen una especie de degradado traslúcido en los colores es algo que siempre usan en varias figuras en impresión del rostro con su colmillito ahí bastante bonito sus adornos ahí está su sombrerito miren con sus detalles somó platos anatómicamente oh my gosh esto es lo que todo el mundo quiere ver es por lo que se hizo popular bastante esta waifu y es por el tamaño descomunal de sus caderas y de sus piernas parece no recuerda mucho rica del anime no daba salir una figura de esa figura y que estoy muy no sé si comprarla y este no sé como que tentado tienen también miren el pequeño frasco de que tiene aquí traslúcido está bastante muy bien detallado miren lo que esto esto es de unas tiras aquí en su especie de no sé qué rayos es esto pero no se es peculiado su forma de estar diseñada porque no sé que es como son como sus y es como que sí es como si fuera lo que creo que es pero porque están abajo y bueno no lo voy a cuestionar los japoneses son así bastante este original con sus diseños ahí están los guantes con los pliegos bastante bonito aquí también este aquí pueden ver sus pulseras miren nada más el detalle las manos tienen sus detallitos ahí de las unitas eso es lo que siempre me ha gustado de estas figuras y como les mencioné aquí está la trama bastante rechonchito y miren aquí nomás en las piernas tienen todo el detalle del esculpido ahí está son pequeños detalles que se pueden pasar por alto si no los tomas por no te tomas el tiempo de verlas acá también en las piernas a pesar de que aquí se nota un poquito el bajón de calidad de este se puede llegar a ver este aquí el diseño que tiene de sus botas ese diseño también está presente aquí en la figura este firma pero la firma son como líneas ahí están apenas se nota pero está y bueno ya sin más que decirlo vamos a ponerlo en su base la base está bastante bonita y así es como en buena ahora sí bueno en buena la proyección no hay en este tema hay que hacerle ninguna modificación cuando a veces las ya saben que si las cuando quieren colocar estos y se les hace demasiado duro yo les recomiendo que lo limen yo siempre limo las precios porque si hace mucha resistencia y además si tú estás sacando y poniendo vas a hacer que esto se vaya gritando eso pasa en todas las líneas así que no hay problema así que ya saben que si quieren evitar alguna bajaduras en el tiempo hagan eso y así es como queda nuestra amiga rey salí me gusta mucho la pose es bastante dinámica y este es lo que me gusta bastante con respecto a la firma y es que la firma puede recrear dicha pose ahí está por ejemplo vamos a hacer que se extienda pero aquí sería cosa de cambiar la mano o la una mano que se parezca y está bien de cambiar los malas manitos bueno y algo así ahí está y ahí está más o menos algo así se parece también en el detalle es que esta vez alguien si tiene sus bueno tiene más editamentos aquí se los han le han quitado eso pero bueno saben que es un personaje que tiene bastantes accesorios encima ahora va a salir bueno hay otra edición también que es en traje de baño esa creo que también si la voy a pedir y bueno este de eso sería creo que todo gracias si han llegado a esta parte del vídeo no olviden dejarme sus comentarios preguntas sugerencias y nos estamos viendo un próximo vídeo unboxing curiosidad reseña este chip os cosa de un verso y cosas saben son amistos todo este tipo de cosas raras y nos vemos adiós